Lo más interesante es la siguiente línea, Hiftagnu, Sot, Beogel, Abraham. Así que volvemos a lo que dice aquí, ¿qué es Abraham? Abraham. ¿Y qué es Ogel? Carpa, tienda. Ogel, Abraham, en la tienda de Abraham. Algo pasó en la tienda de Abraham. ¿Cada cuándo pensamos en eso? En realidad, espiritualmente la tienda de Abraham es Malhut, el grado más bajo. La letra Bet quiere decir En, Beogel, Abraham. Algo pasó en la tienda de Abraham. Hiftagnu quiere decir prometimos, prometimos algo. Hicimos una promesa en la tienda de Abraham. Abraham reunió gente que dijo, sí, queremos seguirte, queremos ir y achar Kel. Y Abraham dijo, ok, debemos tener Arbut, tenemos que hacer un convenio, hacernos una promesa. Esa promesa sigue viva hoy. Pensamos que la promesa se hizo en el monte Sinaí. Y sí se hizo, la confirmamos. Pero originalmente fue hecha en la tienda de Abraham. La gente llegó con él y ahí empezó todo. Ahora, ¿cuál fue su nombre original? Abraham. Sí, sin la J. ¿Qué pasó cuando fue solo Abraham? El creador le dio el nombre de Abraham y le dijo, tú serás el padre de muchas naciones. ¿Se acuerdan de esa promesa? ¿Y qué le respondió Abraham? Se quejó en cierta forma. Le dijo, ¿cómo puedes decir que voy a ser el padre de muchas naciones? Si ni siquiera tengo un hijo y ya tengo 100 años. Así que, ¿qué hizo el creador? Le dio la letra G. Eso abrió algo. Lo más interesante es que abrió el vientre de Sarai, no el de Abraham. Abraham no lo necesitaba. Su esposa lo necesitaba. Sarai tampoco lo tenía en su nombre. ¿Cuál era su nombre originalmente? Esta G da vida a todo. Es la doble G en el nombre Yod-K-Bav-K. Sarai recibió la G al mismo tiempo que Abraham y los abrió a ambos. Les voy a mostrar cómo abrió a ambos, porque se necesitan dos para que nazca un niño. Aunque uno sea fértil y el otro no, no funcionará. Ya lo sabemos. Así, Abraham no tenía Gey y no podía tener hijos. Sarai tampoco tenía Gey y tampoco podía tener hijos. Así, lo primero que hizo el creador fue a darle la Gey a Abraham y se abrió. Pero, ¿qué fue exactamente lo que abrió en Abraham? Él no tenía matriz. Pero, ve la última letra de su nombre. Es muy, muy interesante. La Mem final está bloqueada. No hay forma de que nada sal ni entre. La luz no puede entrar ni tampoco puede salir. Todo está escondido en esta letra Mem, Mem final, Mem sofit. Y nada puede salir. No puedes tener nada. El creador tuvo que dar a Abraham la letra Gey y así abrió la Mem final. Así, esta Mem final se convirtió en la Gey. Puedes ver que en lugar de estar cerrada, la Gey está abierta en la parte de abajo. Y la luz que retorna puede entrar y podemos dar al creador, en otras palabras, tener hijos. Y todo viene del lado izquierdo. Todo inicia en el lado izquierdo. Siempre de ahí viene a la derecha. Así fue como Abraham fue desbloqueado. Y al abrir la Mem, la vida empezó a fluir dentro y fuera. Siempre es dentro hacia afuera. En cuanto a Sara, Saraí, ya tenía 90 años. Su nombre era Saraí. Nunca tuvo hijos. Nunca pudo tenerlos. Veamos qué pasó con Saraí. Y su nombre es Chin, Resh y Yud. Y la Yud es otra vez Yud, Kei, Bab, Kei. El nombre del creador, ¿recuerdas? Ella tenía su nombre en su nombre. Aún así, estaba bloqueada. No podía tener hijos. ¿Cuál es la letra que nos da vida? Es la Gey. Cuando el creador sopló en Adán, lo convirtió en un alma viviente. ¿Lo recuerdan? Génesis capítulo 1. Sopló la Gey en la vida lo que le dio. Así, Sara necesita vida. Lo tiene todo. Tiene la Yud, la decena. El número 10 es un número completo que incluye todo. Los 10 Firot, pero no hay vida. Está bloqueada, como la Mem Sofit. Tenemos que desbloquearla, abrirla, para que la vida fluya. Como la luz que se supone que llevamos al mundo, que se empiece a expandir. Entonces, ¿qué fue lo que el creador hizo? Tomó su Yud y le dio la Gey. Y ya no es estéril, porque ya no está bloqueada. Así que, ¿él tomó la Yud de Sara? Pero no puede tomar sin dar algo a cambio. Eso lo entendemos, ¿verdad? El creador nunca toma algo sin darnos algo mejor. No, nunca se pierde. Siempre es para ganar. Si tomó algo, es para llevarnos más alto, producir más, incrementar algo, lo que sea. Así que le dio la Gey. ¿Cuál es el valor de Gey? Cinco. ¿Cuál es el valor de Yud que tenía antes? Diez. Así que le dio cinco. ¿Es justo? Yo te doy diez pesos. ¿Y me devuelves cinco? No, no voy a estar contenta. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde se fueron los otros cinco? Su esposo los tiene. ¿No es asombroso? Fueron para Abraham. Abraham no perdió nada. Recibió la otra mitad. Porque hombre y mujer, la divinidad entre ellos. Y aquí está la divinidad. En la Gey. ¿No es asombroso? Hay tantos secretos profundos. ¡Guau! Ella se volvió fértil, pudo tener hijos. Y al darle la mitad a su esposo, él pudo tener hijos. Y fue padre de muchas naciones.